¡Categoriamente! ¡Experables! ¡Originales! ¡Las Hermanitas! ¡La Ruta! ¡Lasías Terremoto del Sol! ¡Cariñocitos! ¡Internacional! ¡Joder Estudios! ¡Vamos David! ¡Gabriel! ¡Uno! ¡Viva Cusco! ¡Ganas! ¡Es mucha! ¡Ay ojitos negros! ¡Ya no llores mucho! ¡Ay corazoncito! ¡Ya no sufras tanto! ¡Por este mal amor! ¡Que nos tocó amar! ¡Él se ha alejado! ¡Sin ningún motivo! ¡Por este mal amor! ¡Que nos tocó amar! ¡Él se ha alejado! ¡Sin ningún motivo! ¡Tomaré! ¡Tomaré! ¡En las cantinas tomaré! ¡Lloraré! ¡Lloraré! ¡Porque la quiero! ¡Lloraré! ¡Tomaré! ¡Tomaré! ¡Una cerveza! ¡Tomaré! ¡Lloraré! 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 Y tomaré, tomaré, o la cerveza tomaré Y lloraré, lloraré, porque la amo, lloraré Y las cantinas tomaré, cerveza bebé, chichita azora Por tu culpa, por tu culpa y amor ¡Pero una cajita! ¡Por el amor que viene! ¡Toma tu cena! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu cena! ¡Toma! ¡Basallano, basallano! ¡Carita y delicioso, suma! Amorcito mío, ¿a dónde te has ido? Cariñito mío, ¿a dónde te has ido? Regresa muy pronto, yo te necesito Vuelve a mis brazos, yo te necesito Regresa muy pronto, yo te necesito Vuelve a mis brazos, yo te necesito Tomaré, tomaré, en las cantinas tomaré Lloraré, lloraré, porque la quiero Lloraré, tomaré, tomaré Una cerveza tomaré Lloraré, lloraré Porque la amo, lloraré Tomaré, tomaré Una cerveza tomaré Lloraré, lloraré Porque la amo y lloraré Y así bailamos yo los residentes en Lima ¡Ey, los Chordalones! Tomaré, tomaré En las cantinas, tomaré Lloraré, lloraré Porque la quiero, lloraré Tomaré, tomaré Una cerveza, tomaré Lloraré, lloraré Porque la amo, lloraré Tomaré, tomaré Una cerveza, tomaré Lloraré, lloraré Porque la amo, lloraré ¡Siempre para adelante! ¡Ruca para atrás! ¡Gilberto Bais 5! ¡Inversiones Más! ¡Siempre para el Cusco! ¡Marcelino Zuma! ¡Gripamilia! ¡Ponte es Cacumbe! ¡Y qué dice! ¡Nadiel Puma! ¡Señoradina Montalvo! ¡Y cómo baila Vicente Reano! ¡El amigo de los amigos! ¡Vuelta, vuelta, ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Fuelta, vuelta! ¡Fuelta, vuelta! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Toda la cerveza! ¡Toda la chichita! ¡Así se toma! ¡Y saluda! ¡Con los cariñositos internacionales! ¡Sura y mamá!